Con la música yo he empezado a cantar, digamos, de muy temprana edad, y como que me desarrollaba mucho en eso, el canto, digamos, y bueno, he empezado, digamos, en ese plan, tocaba en el secundario la guitarra, después entrando al profesorado, bueno, exigen también una cierta cuestión de instrumentos, y bueno, tocaba, me acompañaba, pero vos sabés que hace unos años atrás, no sé, tres años capaz, es como que se me prende así el amor así por el contrabajo, y el bajo eléctrico así, y como que decido, más allá de ser cantante, decido ser instrumentista, digamos, entonces como que digo, bueno, me compro mi contrabajo, y me doy cuenta que, ajá, nace un amor ahí muy grande entre los graves, digamos, ¿no? Y bueno, hacía como un camino nuevo también, ¿no? Porque si bien tocaba algo en guitarra, no me tocó nunca abajo, nunca me tocó contrabajo, y por ahí es nuevo, de empezar de nuevo, ¿no? Por ahí uno dice, ah, son música, tocas todo, y en realidad no, a veces los instrumentos son, cada uno tiene sus características, ¿no? Así que bueno, arrancado por ese lado, y hasta el día de hoy aprendiendo todavía, chocha. Contame de tus proyectos artísticos. O mis proyectos en los cuales he participado, y he tenido también, han empezado, bueno, te diría así, secundaria, he estado cantando folclore, con un grupo que se llamaba Yanasus, muy chiquita, muy chiquita, después, quinto año, 18 años, por ahí, con un grupo que se llamaba, era una banda que hacíamos músicas covers, no me acuerdo de la música nacional, después, activado con Ébano, ahí nomás a los 18 años, 19, empezó a cantar jazz, mirá, necesitaban una cantante de jazz, y bueno, he escuchado ese yo, me parecía que estaba bueno, me gustaba la música, y he estado con ellos muchos años, tal vez 6 años, tocando, creo que eran las primeras bandas que tocaban aquí en Santiago, junto con otras, y bueno, y después de eso, he tocado en formación trío, con Chala, Miguel, teníamos un trío, se llama el MC Trío, y hemos tocado mucho tiempo con ellas también, así, bastante así, y después, en paralelo a eso también, a Caranchada, que hemos estado, yo he estado dos años, tres años en Caranchada, y después, bueno, he dejado esos dos lugares, digamos así, y he empezado a tocar mi música, pero probablemente entré con unas amigas bellas, el Pinta Trío, con mis amigas hermosas, es Sabri Gallegos, guitarrista, y la Lore Moyano, avientista, que bueno, eso ha sido, bueno, eso es un proyecto que está todavía, y esto tal vez nosotros no nos vemos tanto ahora, porque cada una está en sus cosas, sus proyectos personales, pero es un proyecto muy hermoso, música de mujeres, y ahí me encuentro en otro lugar ya, ¿no?, tocando, encontro abajo, así como en mi proyecto también, así que, no me quería dejar de nombrar tampoco, porque para mí es muy lindo también. Bueno, en este momento estoy muy abocada a mis canciones, hace dos años que estoy componiendo, hace un viaje muy hermoso, ese de componer, conocer, música que había adentro, ¿visto?, y como que de pronto va saliendo, y bueno, estoy en eso, ¿no?, en mi proyecto, digamos, con, estoy tocando con, bueno, hasta antes de esta pandemia, he venido tocando con un trío, y bueno, venimos ahí tocando mis canciones, armando, maqueteando también para un disco, para el año, ya seguramente va a quedar para el año, para el 2021. Así que bueno, eso, digamos, trae más en ese plan, digamos, ahora. ¿Y este proceso de composición de canciones lo haces con qué instrumento, cómo lo estás trabajando? Mira, esto de componer es como algo muy loco, ¿no?, porque a veces vos estás ahí y surge una melodía, me acuerdo, te cuento cómo ha sido la primera canción, yo me acuerdo que la primera canción que he hecho era instrumental, o sea, imagínate, yo canto y digo, me surgió hacer la instrumental, ¿no?, y me acuerdo que tocaba unos acordes, con guitarra siempre estoy acompañándome, pero en ese momento tenía mi piano, y bueno, este, por ahí jugaba con ambas, ¿no?, es como que uno empieza a escuchar un acorde, empieza a ver melodías, lo deja, después vuelve, lo activa, o si no, hay veces que me han surgido temas, como por ejemplo, estando en Santiago, me acuerdo, en Córdoba, sentada, como que empieza a surgir, es como algo que nos, vos dices, ¿de dónde sale esto? y la letra, la música, todo empieza a surgir así, tachoneando, borrando, después uno va ahí surgiendo, digamos, ¿no?, pero por ahora es guitarra, con guitarra me nace mucho, no tengo piano, digamos, ahora, ¿no?, pero con piano sí he compuesto mi primera canción, son instrumentos armónicos, digamos, me surge más ahí. ¿Cómo has vivido tu situación siendo mujer en el ambiente de la música? ¿Y qué sientes al respecto de las, de estas conquistas que están buscando las mujeres, y sobre todo estas últimas que son con el tema de los escenarios? Siempre tengo como dos facetas, ¿no?, en las que te cuento, he tenido situaciones también, bueno, que todo pasó en algún momento en algunos ámbitos, que por ahí dices, no era necesario, pero también he tenido muchos, mucha buena energía y he compartido con muchos, no sé, bueno, amigos y colegas que han sido bastante, súper animadores, alentadores, y me he sentido, nunca han hecho esa diferencia, ¿no? Entonces, como que mi, si tengo que hacer un equilibrio en base o decir cómo ha sido, o cómo sería, cómo ha sido hasta el día de hoy mi paso por el, o sea, ser mujer en la música, creo que ha sido un 50 y 50. Siento que he tenido mucha suerte, también, por otro lado, de contactarme con gente que soy siempre caballerosa, respetuosa, trabajadora, que nunca se ha fijado eso, ¿no?, de vos sos mujer, no, 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 que sí, es más, hasta alentadora, mira, hoy en día tengo dos amigos, dos colegas, músicos, hombres, que tocan conmigo, y son, no saben lo que son, Ana, son, y todos los que han tocado conmigo en su momento, increíble, digamos, la forma, la manera en la cual ellos te incentivan, están ahí, es increíble, y con respecto a lo de ahora, que me dices vos de que estamos nosotras todas, me encanta, me parece genial que haya cupo, me parece genial que haya una pelea por los escenarios, me parece hermoso, a mí me gusta y apoyo mucho esa movida, porque me parece que así tiene que ser siempre, no tendremos que haber nunca luchado por algo que nos corresponde, ¿estamos?, pero bueno, así se ha dado y creo que está buenísimo, yo la verdad que apoyo mucho eso. Apoyo bastante. Siempre desde el lugar también, desde el lugar respetuoso de lo que nosotros damos, ¿no?, desde la ejecución del instrumento, desde una verdad también, ¿no?, eso también me gusta, como de también respetar, digamos, respetarnos nosotros también como músicas, ¿no?, en el sentido de, bueno, de ofrecer también toda esa música, que haya como una ventana para que también puedan ver lo que hacemos, ¿estamos?, porque veo también que muchas chicas que no se animan tampoco, ¿estamos?, yo soy medio mandada, pero también veo que está bueno eso, que haya ese ánimo, tiene que haber más ánimo, alentar más a las mujeres a que activemos a la música, eso también es algo que me parece que estaría bueno, alentar más, no solamente los espacios, ¿no?, alentar, a ver oportunidades. Te cuento, yo he estado en el evento de, eso es una oportunidad hermosa, mira, lo de Cosquín, la agregación de Cosquín, creo que sí, la primera vez que ha habido dos instrumentistas mujeres, ¿no?, mi compañera, amiga, genia, Lore Moyano, que es flautista, que también tiene su proyecto, es una genia, ella ya había ido un año anterior, pero esta vez éramos dos, como sesionistas, pudiendo haber muchas más personas, eso me ha gustado, a veces esa oportunidad está buena, y creo que eso también se debería empezar a ver más oportunidades para nosotras, porque hay muchas chicas talentosas, muchísimas. ¿Qué mensaje le darías a una chica que está ahí con temor, o empezando, o no sabía hacer cover? Cuando estudiaba en el secundario, muchas situaciones, no sé quién, personas, no me acuerdo en ese momento, me sabían cuestionar, ¿no?, que estudiar música va a ser como que me va a morir de hambre, y realmente nunca he pensado así, siempre he pensado que iba a vivir de lo que me gusta, y cuando uno vive de lo que le gusta, no sé, es como que todo empieza a acomodarse, uno se acomoda, se conoce más uno, empiezan a hacer todas las cosas con más amor de las que uno estuviera haciendo otras cosas que no le gustan, digamos. Entonces es cuando empiezas a accionar con amorosidad, todo eso es una energía que va bien, va bien, y no hay forma de que uno no esté bien, digamos, más allá de que puede la vida presentarte cosas, cosas, pero es como que siempre está en abundancia, ¿no?, porque estás haciendo lo que vos quieres hacer, entonces, lo demás, no sé, yo les aconsejaría que hagan lo que tienen ganas de hacer, básicamente, y si por ahí está esa encrucijada que muchas veces uno se encuentra, porque la vida es así, hay que hacerle caso, como dice Castameda en un libro que dice, ¿este camino tiene corazón?, bueno, hay que preguntarse eso, si el camino ese tiene corazón y aventurarse. Bueno, Lu, muchísimas gracias por este espacio, muchísimos éxitos en tu carrera. Bueno, gracias Ana, gracias a vos.